Cocina económica lleva 125 años ayudando a los más desfavorecidos a salir adelante. Una historia de solidaridad con mayúsculas que comenzó en 1894 cuando el conde de Santa Bárbara trasladó su proyecto solidario desde Sevilla a Logroño. Con él se trajo a las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que desde entonces se han hecho cargo de la institución. La gente tiene sus problemas y sus dolores internos, no muy grandes, a veces tremendos, tremendos. Que intentamos que no solamente sea la comida, sino que sea para ellos sentirse en familia lo más posible, sentirse acogidos, sentirse queridos, eso es fundamental. Con el paso del tiempo nació el programa de alojamiento alternativo temporal, que unido a la atención integral, ayuda a las personas a encontrar una segunda oportunidad. Pues ahora estoy trabajando ya, ya llevo casi un par de meses, y bueno, la idea es estar aquí un poco más de tiempo, ahora como mano al trabajo, hacer un poco de ahorro y luego cuando pueda independizarme. Lo que más es el trato con ellas, con las trabajadoras, que siempre están para escucharte, y luego hacen muchas actividades, y están mucho contigo. Hay que ir para adelante, la vida sigue y es un proceso. Esto es para un tiempo, para que tú cojas fuerza, seguridad, y cuando entras lo que no tienes. Estaba prácticamente tirado, y hoy pues me veo, vamos, además es que me veo hasta con fuerza revivir, antes no la tenía. Toda esta labor no sería posible sin el trabajo de los voluntarios, como los que dedican su tiempo a los niños que están en la guardería entre puentes. Buah, un crecimiento, una maravilla, porque no vienes a hacer voluntariado, o sea, es que te dan mucho más, que parece que es una frase hecha, pero es que sales súper satisfecha, luego por parte del equipo que dirige Cocina, pues mucho cariño, mucho apoyo, pues como tu segunda casa. La labor de Cocina Económica ha tenido siempre el cariño y el compromiso de la sociedad riojana. La cocina es muy querida en Logroño, y verdaderamente pues no se siente muy bien, porque sabe que es una entidad que responde a las necesidades que hay en Logroño, pero que también recibe esa recompensa. Su dedicación encuentra recompensa cuando los usuarios logran retomar su proyecto de vida y conseguir lo que buscamos todos, ser felices.